Todo tipo de fronteras Es el grande Es el grande del real Es el grande del real Mi voz es quisea Me suelto como un carro quizá De alguna manera Yo te voy a conquistar Es el grande del real Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo No te creas, me recurrirás Ellos fueron elegidos Para darle vida al más grande Proyecto del regional mexicano Regional mexicano En la batería Omar Romero Bajo eléctrico Francisco Romero Bajo sexto Francisco Soto Percusiones y animación Jorge Luis Pasillas El pato Acordeón y segunda voz Carlos Soto Primera voz El grande del real Carlos Guerrero Carlos Guerrero Carlos Guerrero Ahora sí Estamos listos Ya están frente a ti Agárrate El grande del real El grande del real Esto es una nueva experiencia Viverá Viverá El grande del real Es el grande del real C slash Chic现在 La música Viverá Comité El error Shue dear Dios Seconda razón Con tu corazón Me ayúdame Y de esta vez Todo va a cambiar De que tú la quieres Tu vida no iré Tu vida no caeré Con el cuento de la tierra real Y aunque sepas que yo reconozco Que tú eres la culpa en perder tus sabores Quiero también escuchar de tus hijos Que si no hay cariño Que no haya rencores Pero le cantamos con grandísimo cariño Se llama esto Quiero que sepas Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdonies Y que si se vuelve otra vez Me hagas caso Vale, rey, salú Voy de... En este gran evento De los primeros temas que estamos proyectando Con mucho cariño Gracias a la familia de la quinceañera La quinceañera por la invitación A todo este público maravilloso Que apenas se viene dando cita Bueno pues esto pinta para pasarla De lo mejor noche de fiesta La quinceañera por la invitación Con esto es amor, nuestra fececada, para delirse del mundo los amigos reales y personas arqueanas, presentes en este gran cuento, bailando este hermosísimo barrio familiar, y compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.